¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar acá un nuevo episodio, hoy les traigo una noticia bastante corta pero que me parece interesante, capaz algunos no saben y es la primera vez que escuchan de este tema pero hace unas semanas atrás se había propuesto un robot hecho por la comunidad y la página oficial del juego en Facebook había hecho unas preguntas de cómo deseaban que fuese el robot, cuántos anclajes de armas, habilidad, etcétera y ya esta semana han publicado dos avances que me parecen bastante interesantes, fíjense aquí tenemos un preview de cómo se va a ver este este robot nuevo lo único bueno que yo le veo a este robot que quizás vaya a valer oro, el Bolt tengo entendido que vale oro en el juego si me equivoco me lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios ojalá que sea fácil de conseguir porque tiene habilidades bastante interesantes, vamos a ver acá hay un link que publicaron hoy que es una encuesta para escoger cuál va a ser el nombre de este nuevo robot pero vamos a ver aquí rápidamente las características y aquí me dice que va a tener un rol de hacer de hacer daño como el Ares o el espectro aunque tiene anclajes distintos los anclajes de las armas van a ser dos armas medianas y una pesada y aquí está la parte interesante del asunto que me pareció bastante interesante porque ningún robot hasta el momento tiene esto que nos están diciendo va a tener una habilidad que va a ser un arma incorporada dice que es compleja y tiene bonificaciones de corrosión bloqueo bloqueo que es paralizar a alguien y su presión entonces es bastante interesante porque todavía no han dicho o no sabemos cómo va a funcionar estoy esperando que salga en el test server supongo que va a funcionar supongo que va a funcionar supongo que va a funcionar supongo que va a salir en el test server en su momento pero fíjense que va a tener tres habilidades en una no sé qué tan fuerte va a ser la corrosión no sé qué tan fuerte va a ser el bloqueo el bloqueo estoy más que seguro aquí está en inglés vamos a buscarlo en inglés bueno aquí creo que la descripción está es en esta foto aquí está en esta foto en los comentarios déjenme ver en inglés lockdown sí que es paralizar a alguien entonces no es que nos confundamos aquí con bloqueo que vas a bloquear a alguien sino simplemente te van a paralizar y te van a suprimir entonces es bastante interesante que el robot tenga tres habilidades en una en una misma arma me puedes dejar allí en la caja de comentarios tu opinión cómo ves esto de que ya un robot tenga tres habilidades me parece que quizás dentro de un año vamos a comenzar a ver robots con este tipo de habilidad tres en uno quizás dos en uno ya sabemos que hay robots que pues que saltan y tienen sigilo sí pero que tenga un arma incorporada que produzca tres habilidades distintas pues hasta el momento ninguno el ares tenía el escudo y aparte pues tenía el arma que lanza la energía lo mismo funcionaba con el némesis lo mismo funcionaba con el otro que se me abrió el hombre pero ya es bastante interesante ver que va a tener tres habilidades capaz vamos a ver a un robot mucho más fuerte que el leash y va a tener también tres habilidades que es lo que yo más o menos presumo y la encuesta le voy a dejar el link en la descripción para que vayan están escogiendo actualmente el nombre del robot fíjense cuáles son las propuestas que hay minerva minerva pitón pitón veneno quark no sé qué será esto el infierno revolver revolver arimán servero mezcla mezclador y dragón de cómodo aquí vamos a ver las rápidas en ok yo voté por venon era el que me gusta es estas son las las opciones que ustedes van a ver aunque yo le doy clic derecho en la computada le digo traducido al español pero estas son las opciones que van a ver a mí me gustó mucho venon y quizás es la que pues está como que más llamativa revolver pues también porque está pues en español y es está lleno entre estas dos opciones son las que me gustaban pero que convenon que es bueno hablar la que la que voté yo ustedes se pueden meter y por lo que veo podemos votar una y otra vez porque yo abrí la encuesta y ya me deja votar otra vez entonces pues pueden votar varias veces allí en su preferencia pero fíjense acá este 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 es el el arma integrada aquí está el arte vamos a verlo un poquito más más en detalle y esta parte es la que como ellos hacen hacen referencia que son tres habilidades en uno si vemos el arma integrada cómo funciona aquí está desactivada y aquí está en cuando está activada fíjense aquí tiene las tapas puestas y aquí tiene las tapas abiertas y lo interesante del asunto es que me imagino que este color amarillo es una habilidad este color morado va a ser otra habilidad y este otro colorcito como rojo va a ser otra habilidad yo quizás esta sea bloqueo, supresión y la otra habilidad cuál es que me dice la de corrosión quizás esta otra sea de corrosión porque más o menos esos son los colores que hemos tenido en el juego y tenemos pues un preview de cuáles son los anclajes de este lado va a tener dos anclajes medianos y en esta parte superior supongo yo aunque aquí no lo muestra pero es de suponer que va a ir la arma pesada entonces este robot se va se va a dar bastante se va a prestar para que podamos disparar desde una esquina y podamos allí aplicar esa esa técnica que es bastante útil en en cualquier tipo de liga ojalá en verdad que pixony se aplique de la comunidad ojalá y este robot valga oro y que sea que sea 3000 3500 que no sea muy difícil o que al menos cuando lo saquen de una vez salga al taller 2.0 para que podamos producirlo va a ser bastante interesante lo que no me gustó crítica que le puedo dar constructiva al diseño es el color en verdad que no me gustó mucho me imagino que este es un diseño básico sin skin aunque aquí se ve como algo futurista pero se ve bastante normal esta skin ojalá que le colocaran un skin como de camuflaje o algo más llamativo ya que va a ser un robot así que que te va a servir bastante para el ataque de frente y pues lo demás se ve bastante llamativo aquí tiene unos coheticos pues el diseño está bastante bien trabajado vamos a ver cuando publican la fecha que va a salir este robot cuál va a ser el nombre no se olviden ir a la encuesta y dejar allí su opinión a ver qué qué nombre queda este robot ah bueno aquí está el robot pasado de la comunidad que en verdad que nos sirve mucho aunque por allí vi un vídeo de money gaming utilizándolo pero lo tiene MK2 utiliza full módulos y bueno así pues me imagino que habrá grabado 50 batallas y de esas 50 batallas le habrá salido un vídeo y ese es el que sube y la gente pues luego se come ese cuento de que ese robot sirve pero realmente yo lo tengo y nos sirve de mucho también pues te recomiendo que si no sabes nada de estas noticias sigas al juego al menos si quieres estar siempre al tanto de todo o te puedes suscribir a mi canal que estoy subiendo esta clase de contenido semanalmente manteniendo la comunidad actualizada no se te olvide dejarme tu like si te gusta esta clase de contenido compartir el vídeo con tus compañeros del clan eso me ayuda bastante y dejarme tu opinión cuál es tu tu feedback de este robot cómo lo ves lo ves potente yo lo veo que tiene un buenos anclajes de armas dos medianas y una pesada va a ser bastante daño y aparte con esa habilidad nueva que mezcla tres habilidades en una pues va a ser bastante interesante ojalá que salga todo bien y que sea fácil de conseguir sin más nada que decirle mi gente nos vemos en un próximo episodio bye bye